Ante el incremento de casos de personas infectadas con la variante de COVID-19 Omicron, maestros que asistieron a la jornada de vacunación en el Estadio Morelos hicieron el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia en las medidas preventivas. A su vez, coincidieron en que es necesario aplazar el regreso a las aulas. La afluencia de maestros del magisterio hasta el momento ha sido un poco baja. Desafortunadamente no es la cantidad de maestros que hemos esperado, pero la afluencia sigue siendo constante y espero que los maestros sigan acudiendo. Están cordialmente invitados. Estamos hasta las 14.30 horas del día de hoy y de mañana y ojalá pudiesen venir más maestros o personal del magisterio. Bueno, ahorita me comentan las compañeras que al corte a esta hora de 10 de la mañana vamos a aproximadamente 1.120 dosis aplicadas de un total de 5.000 que esperamos aplicar para el día de hoy. Esperamos que se concluya la jornada de manera satisfactoria y mañana invitarlos. El día de mañana vamos a estar aquí también, igual. Por su parte, los asistentes del sector educativo coincidieron en que el incremento de casos va a la alza y es preocupante porque se exhortó a la ciudadanía en general a continuar con las medidas de higiene. Claro que sí, es nuestra responsabilidad y pues tenemos que cumplir socialmente. Estamos en un programa semipresencial. Seguramente con esta próxima oleada pues volveremos en línea. Mira, a los compañeros del sistema educativo creo que la presencia de todos ellos ahorita refleja el compromiso y la disciplina. A la comunidad en general pues sí les podríamos recomendar que acaten las instrucciones de las autoridades y que sigan las instrucciones. Pues hasta ahorita, bendito sea Dios, me siento bien. Ay, pues que se vengan porque la verdad que sí el contagio está un poquito fuerte. Yo creo que no tenemos que vacunarnos para proteger también, protegernos y proteger las familias. Pues mire, yo creo que esto también va para rato. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidarnos mucho. En verdad, protegernos, tanto proteger también los niños porque ahorita ya también ya no nada más son los adultos, ahorita también ya los niños están afectándose de esta enfermedad. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque ahorita está muy alto el contagio. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin.